Bueno pues señor, seguimos adelante, seguimos avanzando, invitamos a toda la banda que se encuentra ya afuerita para que vayan pasando ya, la entrada es totalmente gratis, únicamente hay que consumir la rica cervecita, la rica cervecita modelo especial, vamos a saludar a todos los humiles, la gente de Tallagualco, la gente de Hierbasanta, puros sumilotes esta noche presentes, nos vamos, se llama se titula. Eso que les va a gamar, que chinguen a su mesa pinche gente, que viva la cumbia. Amas y caballeros, bailamos las cumbias perreronas. Cumbia, esta noche, todos mis carnales, todos mis carnales, motívate, motívate, motívate. Cumbia, esta noche, quiera que lo compruebe. Cumbia, dale papá. Cumbia, esta noche, espere el angelito. Cumbia, esta noche, la 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 ¡Selpe la tierra! ¡Soy en el cañón! ¡Seleta con los humiles! ¡Oida! ¡Vamos al patio! ¡Seleta que huelga! ¡Seleta, loca! ¡Loca! 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 ¡Cumbia! ¡Estéreo! Esta noche, cabeza es una gorra, cuello un rosario, mi oreja un arete soy, eres humilde, humilotes, la muerte. Este va para el grifo, va a ir a estar con el beso, el grito, el güey, el leo, el grande, el carrito, ese dracocito, diabito, guacho, puro, chomilote Este va para el día, este va Dale, estívate, 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 estívate Costamos una carretera, mucho menos una pizza, un grucho, milote, guando lista Chile, chucho, terri, pano, tirula, el oso, los cuero, ese grimo, lo que chacalito, toda la bandota Etxi able, manda, pide, que le toque el güey, la travels A la banda, pide, que le toque el güey, la politique Este va para el día, este grupo, junta, patapide, que le toque el güey, el tellement, lo que chacalito, mis catedrales, lo que chacalito De la banda, pide, que le toque el güey, laprints ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!